Hasta que la familia ya te desconecte Si ya salí la hace la mano es lo perfect Y voy por todos el que salga es el que pierde ¡Te doy vueltas 8, venga! ¡Eh! La rata Tal bendito Si chave Yo soy mi parcero Doscientos veinte Y digo Par de coin, saldo con los tigres La ambición por entrar Estamos haciendo ti que no me miro Bueno, mide, mide, mide Sin la imagen filtra Los viajados de Power, las diablas pa'l RAM Ahora vendo droga en music Clonas de Pan, Verbo en Tucci Baby, famosa, exclusive Hasta la libre es un falo Los viajados de Power, las diablas pa'l RAM Ahora vendo droga en music Clonas de Pan, Verbo en Tucci Baby, famosa, exclusive Hasta la libre es un falo Esquité, tres muñecos con Mari Yo empecé en la encuentro en el Fari Después de eso hicimos unos cuantos pesos Y le dimos hasta el tombo No hay joven sin Larry ¿Qué? Desprobé que un Patricio es más débil que un Gary Así salgo un safari Hasta yo corro más que un Ferrari Sin pie a los matín voluntari Siento yo y no la desee Hasta el que está recogiendo lo abracé ¿Qué? Échate al retraspa, sé Ella se ríe, habla sola loca cuando la besé Dale fuego, prende, entra Ella es una diabla cuando el vicio se concentra Y lo asesina el que lo encuentre Me va a quemar en el infierno si el bendito penetra Dale fuego, prende y entra Es una diabla cuando el vicio se concentra Y lo asesina el que lo encuentre Me va a quemar en el infierno si la rata penetra Doscientas moñas verdes Fuego, hasta que la pandilla ya se desconecte Y de salir a hacerla mal me den luz verde Y voy por todos, el que salga es el que pierde No hay vuelta, socio, venga Igual se va a morir, si es cuando venga a verme Es difícil de hacerme Pa' ver cómo cae y cómo se duerme No hay vuelta, socio, venga Igual se va a morir, si es cuando venga a verme Es difícil de hacerme Pa' ver cómo caen y cómo se duerme Los viajados de power, las diablas pa'l ram Ahora vendo droga en music Clonas de pan, verbo en truci Baby, famosa, exclusi Hasta la libre, un fan Los viajados de power, las diablas pa'l ram Ahora vendo droga en music Clonas de pan, verbo en truci Baby, famosa, exclusi Hasta la libre, un fan La rata Junto al bendito Son Medejo y yo y Cali, si sabe Y si sabe, mi parcero Te provecho, dímelo, Jara Desde el barrio Antioquia El bendito En cualquier ritmo, la buena El bendito El bendito El bendito El bendito El bendito El bendito